Una espina se clavó en la cima de mi montana Y un ángel se posó sobre mi tela de araña Sabe Dios lo que pasó y está escrito en mi central La salva que desgarró mi única de pasión Tú sabes cuál es mi dolor Por favor dame calor El camino soy yo Mi alma sigue gritando La carne no iba a cuidar mi sol Pero mi herida sigue debajo No hay dolor, puedo dormir Ahora estoy acostumbrado Ahora me puedo reír Me puedo reír de ti Sabemos cuál es mi dolor Por favor dame calor Sabemos cuál es mi dolor Por favor dame calor Sabemos cuál es mi dolor Por favor dame calor Sabemos cuál es mi dolor Por favor dame calor Sabemos cuál es mi dolor Y por favor dame calor Y por favor dame calor Calor Amén calor ¡Aplausos!